Ya sabes que normalmente solemos presentar los datos de la Junta de Gobierno. Esta última Junta de Gobierno, realizada ayer en el Ayuntamiento de Valdepeñas, no tuvo mayores puntos a destacar más allá de un plan de empleo extraordinario que presentará el compañero teniente alcalde de obras próximamente. Por tanto, no voy a adelantar más datos, porque sí que los dará él, como digo, en los próximos días. Lo que sí quería aprovechar esta convocatoria de prensa es para hacer públicos y para valorar unos datos sobre el empleo en Valdepeñas, que recientemente han sido publicados, tanto en la página web del SEPE, del Servicio Público de Empleo, como en la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, deciros, intentaré explicar… Son muchos datos, pero voy a resumir lo más importante. Os digo que daré datos en tres bloques. Afiliación de la Seguridad Social, porcentaje de paro, datos porcentuales de paro y también datos absolutos de paro, es decir, personas que hay en paro en Valdepeñas. En esos tres bloques, divididos así, pues diré que en el primero de ellos, en cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, diré que… Bueno, los datos que voy a analizar son datos durante el año 2016, datos de todo el año 2016, que lo que viene es hacer balance de lo que ha ocurrido en el año, es decir, en comparación de cómo empezó el año, cómo empezó en enero del 2016 y cómo terminaron los datos de empleo en Valdepeñas. Ya digo que son datos publicados a nivel regional por parte de la Junta y a nivel nacional por parte del SEPE y ahora en análisis a nivel local. Decía que a nivel de afiliación de la Seguridad Social, en la provincia de Ciudad Real, una evolución pasó de 150.000 afiliados aproximadamente a 157.000, es decir, un aumento del 4,6 % en afiliados a la Seguridad Social en nuestra provincia. Y en Valdepeñas esos datos fueron de 8.917 a 9.623, es decir, 706 personas más con un aumento cercano al 8 %. Deciros que de los 103 municipios de nuestra provincia, de nuestro entorno, la provincia de Ciudad Real, Valdepeñas es el segundo municipio donde más aumentó el número de afiliados a la Seguridad Social, como decía, con 706 personas más trabajando solamente por detrás de la capital, solamente por detrás de Ciudad Real. Bueno, en la provincia el dato, como decía, suponía un aumento del 4,6 %. Si comparamos esos datos, porque es verdad que somos 103 municipios, pero hay de distintos tamaños, estos datos siempre vienen bien ponernos en contexto con municipios de nuestro tamaño. He cogido el análisis y lo hemos hecho con municipios de más de 10.000 personas en edad laboral, es decir, más de 10.000 personas entre 16 y 65 años. En Ciudad Real hay un total de ocho localidades y, si nos comparamos con ese grupo de ciudades de nuestra provincia, solamente en la localidad solana se produjo un aumento porcentual mayor que el de Valdepeñas. Es decir, si nos comparamos con el conjunto de los municipios de nuestra provincia, de los 103 municipios, somos el segundo donde, en términos generales, el número global, 706 personas más, es el segundo que más aumenta. Y, si hablamos de porcentajes en el grupo de ayuntamientos, en su grupo de municipios mayores, en esos grupos de ocho ayuntamientos mayores, solamente la solana aumenta más la afiliación a la Seguridad Social que Valdepeñas. Por tanto, creemos que es un dato muy positivo que refleja el aumento de la gente que está trabajando realmente en nuestra población. El segundo bloque de datos decía que os iba a dar datos porcentuales de paro. Bueno, los datos porcentuales de paro, deciros que en la provincia de Ciudad Real, en enero del 2016 se marcaba que había un 20,3% de paro y terminó el año con un 17,6%. Esos datos en Valdepeñas fueron en enero, eran del 16,7 y en diciembre del 13,9. Estos datos son personas en paro respecto a la población activa, como digo, que se calcula entre los 16 y los 65 años en cada momento. Bueno, en estos datos lo que tenemos es una reducción de casi tres puntos en el paro en Valdepeñas, en ese periodo de 2016, y seguimos estando cuatro puntos por debajo de la media de la provincia. Es decir, seguimos reduciendo el paro, pasamos prácticamente del 17% al 14% a final de 2016 y seguimos estando cuatro puntos porcentuales por debajo de la media de nuestro entorno, de nuestra provincia. Por tanto, creemos que también unos datos muy positivos. Deciros que si los comparamos, como hacía en el caso anterior, con municipios similares a nosotros, municipios con más de 10.000 personas en edad de trabajar, deciros que estamos a la cabeza, junto con Manzanares y con Ciudad Real, a la cabeza de ciudades con menos paro de la provincia, con menos de un 14%. Estas tres ciudades estamos por debajo del 14%, como digo, Ciudad Real, Manzanares y Valdepeñas. Estamos ahí a la cabeza en ese grupo de tres, por debajo del 14% de paro. Bueno, si hablamos de…, como decía, un tercer bloque, que eran datos absolutos, datos absolutos de paro, no en porcentajes, sino en datos absolutos. También los datos son positivos para Valdepeñas, ya que, si comparamos el inicio del 2016 con el final, en Valdepeñas había 572 personas menos en paro al final del año que al inicio. Es decir, la reducción de personas en paro desde el inicio del 2016 al final fue de 572 personas. Esto supone un 17% de reducción de respecto a enero a diciembre, como digo, en términos globales de personas en paro y no en términos porcentuales de paro. Esto, si comparamos con el resto y hacemos el mismo ejercicio anterior, al igual que en casos anteriores, estamos en la cabeza y solamente la Solana, nuevamente, es la ciudad que más ha reducido el paro en este periodo y Valdepeñas está en esa segunda posición a nivel provincial. Por tanto, creemos que unos datos muy positivos, que está bien decir, que la gente sea consciente de ellos y por eso hacemos públicos desde el equipo de Gobierno. Lo hemos venido diciendo los últimos años desde el equipo de Gobierno, los distintos concejales que hemos ido pasando por aquí. Valdepeñas se ha ido votando de todo lo necesario para nuestro futuro, especialmente de suelo industrial. Como sabéis, ha sido un empeño desde los últimos años en los distintos equipos de Gobierno, liderados por el alcalde Jesús Martín, y los datos empiezan a dar buenos resultados. Hace unos días, el teniente alcalde de Obras también presentaba unos datos respecto a la inversión pública y privada. Pública hablaba de cuatro millones y medio en 2016, privada de 12,5. Es un dato también muy importante. Como sabéis, la inversión privada es muy importante para el desarrollo de cualquier ciudad y también, evidentemente, de la nuestra. Dentro de unos días, también el concejal de desarrollo empresarial nos presentará un balance del 2016 muy positivo para nuestra ciudad. Todo ello, evidentemente, empuja hacia el mismo lado y todo ello va ayudando a que estos datos del paro y del empleo en Valdepeñas sean tan positivos como son a día de hoy. Pero, evidentemente, del equipo de Gobierno no perdemos ni olvidamos el dato importante para nosotros. Cerca de tres mil personas todavía hoy quieren y no pueden trabajar en Valdepeñas. Para nosotros eso es una prioridad, lo sabemos, ese dato siempre lo tenemos en mente ante cualquier actuación que hacemos de cualquiera de las concejalías. Lo tenemos en mente a pesar de que no sea nuestra competencia y no tengamos las herramientas para poder mejorarlo directamente. La verdad es que seguimos peleando por algunos hechos como la reinversión del superávit. Como sabéis, somos uno de los ayuntamientos que está reclamando ante el Ministerio de Hacienda que, si somos un ayuntamiento que tiene dos millones de euros de superávit, podamos reinvertir ese dinero de nuestros ciudadanos en la creación de empleo, que es lo que es, como digo, nuestro primer objetivo. Es una pena que el Ministerio de Hacienda nos siga obligando a tener ese dinero en el banco y no podamos reinvertirlo cuando somos una Administración totalmente capacitada para hacerlo. De hecho, son dos millones de euros, como digo, que hemos ahorrado. No podemos invertirlo, cosa que, como digo, seguro que sería bueno para la creación de empleo en Valdepeñas, pero seguiremos peleando para poder conseguirlo junto con otros ayuntamientos. Tampoco nos olvidamos del Gobierno municipal en seguir reclamando las mejoras en materia laboral que son necesarias en este país. Somos conscientes de la realidad laboral, de lo que ha supuesto la reforma laboral del Partido Popular y seguiremos reclamando a través de nuestros representantes en otras Administraciones a nivel nacional, que esa reforma laboral se anule para que vuelvan a las condiciones que creemos que nunca debieron perder los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. En resumen, sin perder de vista todo esto que estoy diciendo, creo que tenemos que celebrar y celebramos desde el equipo de Gobierno que el municipio donde más ha aumentado el número de personas trabajando de las 100 localidades de nuestra provincia ha sido Valdepeñas, solamente por detrás de la capital, de Ciudad Real. El 2016 se cerró con un 13,9 % de paro en Valdepeñas, cuatro puntos por debajo de la media de nuestra provincia, lo que supone estar a la cabeza de las ciudades de nuestro tamaño, de tamaño similar. Y, por supuesto, celebramos que al final del 2016 hubiese 572 personas menos en paro en Valdepeñas, lo que supone, como decía antes, un descenso mucho mayor de lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Tanto datos positivos, como digo, y datos que nos hacen seguir trabajando para que el año que viene, si cabe, sean aún mucho mejor.